¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para no amarle Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para no amarle Y sé luz es lo que me pide Jesús Para calumbrar el camino De que está perdido Y no se hunde en la tormenta Y sé sal y donde hay necesidad Sal para devolverle sabor De su gran amor Y regarlo por la tierra ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura? Y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para no amarle Dame una razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para no amarle De ese árbol caído Y sé luz es lo que me pide Jesús Luz para calumbrar el camino De que está perdido Y nos hunde en la tormenta Y sé sal y donde hay necesidad Sal para devolverle sabor De su gran amor Y regarlo por la tierra ¿Quién soy yo para marchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación Prefiero no lanzar la primera piedra Y no ser esclavo de la lucha que es así No voy a bajar ni criticar lo que Cristo Con su sangre poderosa ya limpio No condenaré lo que ya le dimió Por eso Y grabar la razón para hacer leña De ese árbol caído Una razón para amarle Y sé luz es lo que me pide Jesús Y sé luz es lo que me pide Jesús Luz para calumbrar el camino De que está perdido Y nos hunde en la tormenta Y sé sal y donde hay necesidad Sal para devolverle sabor De su gran amor Y regalo por la tierra Ahora sí, mi gente que Dios me lo bendiga Que Dios me lo guarde lo que yo quiero mucho Realmente fue una bendición estar aquí con ustedes Valió el esfuerzo Venir con acá y viajar tantas horas Porque realmente he sido bendecido Estar contigo con ustedes aquí Así que gracias Dios me lo bendiga siempre Hagamos el corno una vez más, dice Y sé luz es lo que me pide Jesús Luz para calumbrar el camino De que está perdido Y no se hunde en la tormenta Y sé sal y donde hay necesidad Sal para devolverle sabor Que es un gran amor Y regalo por la tierra Y sé luz es lo que me pide Jesús Luz para calumbrar el camino De que está perdido Y no se hunde en la tormenta Y sé sal y donde hay necesidad Sal para devolverle sabor Que es un gran amor Y regalo por la tierra